Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración por el Sínodo Señor Jesucristo, tú quieres que seamos uno como tú y el Padre. Danos la gracia de caminar juntos en la tarea evangelizadora de esta iglesia. Ayúdanos para que con el Sínodo Diosesano se dé un nuevo impulso a la obra misionera en estos tiempos. Y para que con el amparo de la Virgen María, y con la valentía del testimonio, la oración sincera, la escucha de la palabra, la mirada solidaria a los más pobres, y la salida misionera, casa a casa, corazón a corazón, Proclamemos el primer anuncio del Evangelio, y formemos comunidades de discípulos misioneros. Amén. Con Cristo caminamos, y juntos evangelizamos. 20 de agosto, San Bernardo, Abba y Doctor de la Iglesia, del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro, pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo, les aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en doce tronos para regir las doce tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Un feliz martes para todos. Acabamos de escuchar un cuestionante evangelio de San Mateo que nos pone en labios de Jesús en consideración a nosotros. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Esto asusta. Y no solamente asustó a los discípulos, sino que nos asusta también a nosotros. Entonces, ¿quién puede salvarse? Así las cosas. En un mundo donde todo es plata, donde todo es banco, donde todo es bolsillo y muchos bolsillos, donde todo es interés económico, donde todo se compra, donde todo se vende, donde todo es mercancía, donde todo es posible consumirlo. Pero, caramba, habrá entonces salvación, habrá espacio para entrar en el reino de los cielos. Y Jesús va a pedir entonces de nosotros una nueva actitud de vida. Por eso, Pedro muestra que sí es posible vivir de una manera distinta. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Y Jesús les responde claramente, rompiendo también los esquemas que ellos pensaban. Unos esquemas retributivos de una justicia que les iba a deparar seguramente ganancias. Ah, ah. La actitud y la respuesta de Jesús es distinta. Ustedes serán coronados. En la gloria del Señor, se les va a confiar la gloria. No estamos hablando de cosas de poder en esta tierra, pasajera y caduca. Estamos hablando de la gracia y de la gloria del Señor. Esto requiere de fe y de una mirada distinta sobre la existencia. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Que nos desprendamos y nos desapeguemos de la confianza de las cosas y sobre todo del dinero. Amado Padre, dame la fortaleza para no cansarme, para ser siempre generoso. Señor Jesús, cuando venga la cruz, la dificultad en mi vida, sé que estarás a mi lado para sostenerme. Amén. Feliz martes en tiempos de evangelización.